Oye, a prepararse, a prepararse Rrrrrra Agua No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero torrencia Avanza Lo que te falta, lo tengo yo Lo que te gusta, lo tengo yo Lo que te mata, lo tengo yo Lo que engancha, lo tengo yo Lo que te mueve, lo tengo yo Lo que te subes, lo tengo yo Lo que te rebata, lo tengo yo Lo que te pone bonita, lo tengo Yo vengo con te Pa' los Mic's, pa' la Freak Pa' la Crook te vacilo Yo vengo con todo Pa' que pruebe y no te arrepienta La mal cochera se formó Yo vengo con todo 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 Yo vengo con todo T t t t t t El Canty Mans Caramelo para ti, caramelo con maní, caramelo que te saca flow. Caramelo para ti, caramelo para mí, caramelo con sabor a flow. Vuelve a la hora que hago repartiendo caramelo. Lo que te desvela, lo tengo yo. Lo que te endulza, lo tengo yo. La noche loca, la tengo yo. Eso que te recetó el doctor, soy yo. Lo que te pone la mente inquieta. Lo que relaja, pero te aprieta. Lo que te huy, huy, lo tengo yo. Lo que te... Yo vengo con todo. Pa' los miki, pa' la fuiki, pa' la hippie, pa' la que usted vaciló. Yo vengo con todo. Pa' que pruebe y no te arrepienta, la melcochera se formó. Yo vengo con todo. Yo vengo con todo. Todo, todo, todo. Yo vengo con todo. Ta, 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 ta. En el Candy Man Z. Caramelo para ti, caramelo con maní, caramelo que te saca flow. Caramelo para ti, caramelo para mí, caramelo con sabor a flow. Ya llegó el caramelo con azúcar de caña Este sabor no te engaña Suéltate el pelo y baila Celebra con el dulce Avísame si ya que te regaña Pa' darle un poco Este caramelo es medicina pa' los locos Purita pa' el alma Con sabor a coco Y te lo trae regalao Yo te lo trae regalao Llego caramelo Regalao El caramelo Regalao Dale diente y no te distraigas Y cuando se come no se habla Uy Yo vengo con todo Pa' los miki, pa' la friki, pa' la hippie, pa' la cría Usted vaciló Yo vengo con todo Pa' que pruebe y no te arrepienta La melcochera se formó Yo vengo con todo To, 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 to Yo vengo con todo La melcochera se formó Caramelo para ti Caramelo con maní Caramelo que te saque flow Hoy es día de la hora que ando repartiendo caramelo Baby body, baby body Dale diente y no te distraigas Que cuando se come no se habla Uy